Oye mi gente, yo vengo presentándote la Zumba Y ya sé que te va a gustar, sí, sí Zumba, trayecta por la Zumba If we go, if we go Zumba, número 2 de la Zumba Zumba, tu nombre de dos la Zumba O de compasión Zumba, eh, eh, Zumba Zumba, lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba Zumba, ah, Zumba Onde la punta y fue a whiney Avec el son caliente Música a fondo a la suono Y Zumba por bien me décompresé Avec un peu te decolte Desimentador por aprecié Sur un bon son caliente Mamma mia, tu va a kiffer Yo no sé por qué Esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro Baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tu nombre de dos la Zumba O de compasión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Onde la punta y fue a whiney Avec el son caliente Pré a no ser con el cerebro Con la polimia se va a chauffer Garde chalea Café yo danse Garde chalea Café yo vibre Quiero ver toda la gente bailar Quiero ver toda la gente gozar No puede resistir tu bala Zumba Zumba, eh, Zumba, eh, Zumba Zumba, tu nombre de dos la Zumba O de compasión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Tu nombre de dos la Zumba O de compasión Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Zumba, soyez prêts pour la Zumba Ici, c'est la Zumba Nouvelle danse, c'est la Zumba Ce soir, c'est la Zumba Soyez prêts pour la Zumba Ici, c'est la Zumba Nouvelle danse, c'est la Zumba Ce soir, c'est la Zumba Zumba, tout le monde danse la Zumba O de compasión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba, ah, Zumba Tu nombre de dos la Zumba O de compasión, Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba, eh, Zumba, ah, Zumba 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 Zumba